La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos habilitó la entrada en vigor de la tercera propuesta de un veto migratorio impulsado por el presidente Donald Trump. Se trata del tercer intento por ejecutar un decreto ejecutivo hecho en septiembre anterior y que se esperaba que entrara en vigor el 18 de octubre pasado. Este fallo está relacionado con el que tal vez es el tema más consecuente del gobernante, que basó su compañía en propuestas tan polémicas como esta y en medio de los escándalos en los que se ha visto envuelto, es justo destacar su perseverancia en el tema con el que se apunta una victoria tras el aval de la Corte. Cabe señalar que este veto fue firmado inicialmente desde el 17 de enero y que tuvo que ser modificado dos veces antes de tener el fallo favorable del máximo tribunal. Está con nosotros la colega Celia Mendoza, de La Voz de América, con quien vamos a contextualizar este importante hecho. Bienvenida, Celia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Celia, en un gobierno de cambios, la línea antimigrantes y este veto migratorio ha sido un eje central con un punto de vista muy definido. Así que era seguro que la Casa Blanca diera lucha legal al freno realizado por cortes inferiores. Es algo que se esperaba. Así es, y lo hemos visto una y otra vez por parte de la administración del presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia que ha defendido este veto migratorio. Algo que es importante en este caso en particular es que se había podido implementar partes del mismo. Recordemos que la orden que se tenía para Corea del Norte, así como las limitaciones de entrada para Venezuela, se mantuvo y se pudo implementar. Sin embargo, los otros seis países que son de mayoría musulmana se habían creado limitaciones mientras se litigaba en Hawái y en Maryland. Sin embargo, esta decisión de la Corte Suprema, que fue una decisión dividida, ya que sabemos que la juez Sotomayor, así como Ginsberg, dijeron que ellas no estaban de acuerdo con esta decisión de que se implementara en su totalidad, pero aún así ganó la mayoría en la Corte Suprema de Justicia y nos muestra que el presidente podría tener la posibilidad de implementar dentro y tener una victoria a futuro dentro de este grupo legislativo. Celia, esta orden judicial emitida este lunes por la Corte Suprema avala la petición del gobierno para que los recursos interpuestos por tribunales inferiores sean desestimados. Esto quiere decir que un máximo tribunal señala a las cortes inferiores que estaban equivocadas y que ahora tienen que reconsiderar sus argumentos. Hasta cierto punto, pero hay que recordar que la Corte Suprema toma los casos después de que han sido litigados en las cortes menores. Lo que está haciendo está dando una excepción temporal mientras se siguen litigando en las cortes menores y de acuerdo a esas decisiones que esos jueces en esos circuitos ven, podrá ser llevada nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Es básicamente el proceso que se da normalmente, pero mientras tanto el Departamento de Justicia había pedido que estas medidas que pedían la restricción se levantaran y esto mientras se sigue adelante con este debate. Eso no significa que haya ganado en las cortes menores, pero sí definitivamente da un indicio de que la Corte Suprema de Justicia cada vez tiene más apoyo esta medida del presidente Donald Trump bajo las nuevas estructuras y bajo el nuevo lenguaje. Ellos han hecho cambios significativos al documento, al texto de esta orden ejecutiva y también a las limitaciones, en especial cuando se hablaba de la religión en la orden ejecutiva principal, en la inicial, la de enero que mencionabas, se indicaba que se le daba preferencia a los cristianos y a los católicos, algo que tuvo que ser removido porque inmediatamente se veía como una violación constitucional. Tal vez haré como dicen de abogado del diablo, pero lo cierto es que el equipo legal del gobierno adujo que los países incluidos en este veto se niegan a entregar información confiable solicitada sobre ciudadanos específicos. Desde ese punto de vista no suena tan mal, los bloqueos previos se basaban en el hecho de que el veto a los países de mayoría musulmana era discriminatorio, como mencionaste. Incluía a Shah, Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, pero sí fue aplicado también, como mencionaste al principio, a Corea del Norte y Venezuela por razones de seguridad. Así es, algo que ha sido muy criticado es los países que no están incluidos dentro de este veto. Recordemos que los que cometieron los actos terroristas durante el 11 de septiembre aquí en Nueva York venían de los Emiratos Árabes y de esa área en el mundo, y ninguno de esos países están incluidos dentro de este veto migratorio. Lo que se verifica y lo que las cortes estaban diciendo es que tenía que demostrarse que este veto no se hacía por religión, sino porque existía una amenaza real por parte de esos países. En términos de Yemen, por ejemplo, Siria, se tiene la verificación de que no existe un sistema confiable por parte de estos gobiernos que se encuentran destruidos y debido, en especial, por ejemplo, en Yemen, a la crisis interna que llevan y la guerra civil que tienen, que es muy difícil que haya la manera de que haya información entregada. Sin embargo, se cuestionaba, por ejemplo, en la primera veto migratorio, la presencia de Irak, que terminó siendo removido en la segunda, y lo que las cortes han preguntado es dónde está la evidencia de que las personas que vienen de esos países en particular son personas que son una amenaza para el país, porque si estuviéramos hablando de esto, se tendrían que incluir países como Chechenia, en esto relacionado, por ejemplo, con los dos jóvenes que se mudaron y que cometieron en los ataques terroristas de Boston. Y ahí es donde está la disputa legal por parte de estas personas, de que exista evidencia clara y que obviamente identifique países como Venezuela, que en este caso no es todos los residentes de Venezuela, sino aquellos que están relacionados con el gobierno de Maduro y Corea del Norte, donde no hemos encontrado ningún tipo de presión o de resistencia aquí en los Estados Unidos. Pero en torno a los países musulmanos se habla específicamente de si la religión es la base principal de esa decisión. Y ahí es donde están las cortes litigando. Celia, ¿crees que de nuevo veremos caos en algunos aeropuertos como los que se generaban a inicio de año con la implementación temporal de esta medida? A pesar de la expectativa de protestas, el apoyo de la Corte estará por encima de cualquier manifestación en oposición a esta medida. Es posible que se generen manifestaciones, pero no creemos que se generen de la misma manera que se generaron durante esta primera implementación. A diferencia de la implementación anterior, se le ha dado tiempo a los agentes de inmigración para que empiecen a hacer ese proceso. Se dio un tiempo de prueba y de espera para que las personas que ya estaban entrando pudieran entrar. Recordemos que durante esa primera implementación los agentes de inmigración no tenían detalles específicos y se estaban deteniendo a personas que tenían, por ejemplo, protecciones de refugio, quienes estaban entrando a los Estados Unidos y esto generó muchísima indignación dentro de los Estados Unidos cuando se hablaba específicamente de personas que estaban escapando la muerte. Ahora, Celia, si la medida es aplicable solo por unos meses, ¿tendrá que pelear el gobierno cada cierto tiempo para que sea implementada de nuevo? Es posible. Todo depende de lo que pueda lograr el presidente. El presidente, si quiere mantener esto como algo permanente, tendría que ir directamente al Congreso y al Senado de los Estados Unidos para que cambien la ley de los Estados Unidos. De otra manera, tendría que hacerlo por medio de una orden ejecutiva y toda orden ejecutiva tiene la probabilidad de ser litigada en corte y obviamente en este caso hemos visto que ya ha sucedido varias veces. Gracias, Celia. Hasta la próxima. Fue un gusto volver a conversar contigo. Gracias, Alejandro.